hola amigos y amigas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo mejor bueno amigos ya vengas estamos aquí dentro de un actor usa truce en el actor usa y podemos bajarnos y miren lo que pasa lo que te vamos a subir y pues amigos vamos aquí dentro de una trusa vamos con un encargo que va para 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 más vamos a ver más bueno tenemos un encargo que va para san francisco salimos desde seate desde aquí de seate hasta san francisco así que nos vamos a ir con este camión western star 5700 creos que es bueno entonces vamos a irnos con este camión vamos a irnos rapidita rápidamente porque como que vamos atrasaditos bueno entonces vamos a poner la primera y pues nos fuimos amigos nos fuimos también pueden ir pidiendo sus solicitudes amigos y amigas pueden ir pidiendo sus solicitudes si quieren algún viaje en específico se los puedo dar por el momento voy a terminar ya recorrido de esta zona aquí el mapa y ya empiezo ya normalmente otros recorridos ya a la sala vale bye tengo aquí en la salazne tengo que irnos aquí. tengo que irnos aquí y tengo que irnos aquí tengo ganó tengo que ser Bueno, voy a dejar el volumen hasta ahí, en eso ya hemos puesto en verde, pasamos a ver. Tremenda vuelta uno aquí en esa ciudad, miren, a ver, ya tenemos, ya pasaremos. Bueno, ya vamos a ir acelerando, ya vamos a ir acelerando. Vamos a ir acelerando. Antes de usar el línea, antes vamos a poner un parliamentilnen. Diricionales, listo. Bueno, entonces ahora sí he echado un eje de él, camcilla, chale, pimpleza. . Vamos a irlo más dentro de. y vamos a poner el andar y para mi por ejemplo y y y y pues si tienen también los que no lo hacen llegar y pues bueno vamos a tener una vez direccionales a la derecha vamos a tener las séptimas y ah 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 sí ah Bueno, pues traemos sueño Estamos bien de sueño, estamos bien de gasolina, estamos bien de daño Estamos excelentes El único afán es que tenemos que entregar esta carga Muy rápidamente Con mucha precaución Ya que estamos llevando gasolina Condustible Y pues es totalmente inflamable al 100% Entonces cualquier chispita que raspemos Corremos riesgos Entonces vamos a seguir Con cuidado, rapidito La necesitan es para allá Así me dijeron para allá, la necesitan es para allá Bueno, vamos a romper Vamos a seguir Bueno, pues no hay que pasar por el peso Ustedes ya saben que cuando se pasa por el peso Los berracos Ah, pues esto me va a empezar a hacer una gasolina Pero no, no, no No hay que pasar por el peso de aquí No, no hay que pasar por el peso de aquí No, no hay que pasar por el peso de aquí Bueno, así como que el estando sueño al condutor Como se está dando ahora sí sueño Ya casi llegamos a la mitad de sueño De fastid... Ah, bueno, como se le hizo Ahí de sueño Fastidificación Bueno, no, no Fastidificación Eso es sacar algo falso Bueno, bueno Bueno, bueno Empecé a hacer Ya saben que después Es que después No hay que pasar por el peso de aquí No hay que pasar por el peso de aquí Bueno, pues vamos como que un poquito Para allá Vamos a bajar la velocidad Para acá No hay que pasar por el peso Porque pues ya Digamos como que descarbados ahí Como que sin ganas de vida Vamos a bajar otra velocidad Vamos a bajar otra velocidad Vamos a bajar más 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 Uy, uy, uy Miren pues Miren como Como fenómeno allá atrás Como que vamos a bajar Vamos a bajar más Oigan, no sé por qué Es que cada vez Está más solo Es que aquí me gusta Cada vez está más solo Miren, miren Me he visto casi tránsito Y que vaya de la dirección A la que yo Y aquí me fui Busco un carro O ese carro negro Por allá atrás Eso volando No, no, no No, no, no Perdí control Perdí el control A paso me hace De derecho Allí viene atrás Al fin al cabo Quien sabe Qué ahora se llaman Porque pues No viene nadie Detrás de mí No viene nadie De acá adelante Oiga, qué carajos Fueron esas lucesitas No sé si ustedes Harán visto O puede que yo Visto Miren, miren, miren Se las vienen Se las vienen Se las vienen Se las vienen Se quedaron Por allá atrás No sé qué carajos Son esas lucesitas Que están en la calle En la carretera Ah, son luces ¿Qué fue eso? Vamos a ver Un poquito Lo será Pues no sé Si ustedes Las alcanzan A ver ¿Qué veces Se han Comanán Las citas Serán luces No, no No, no No, no 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 y 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